¡Hola perdigones! ¿Qué tal? Por eso mundo es random. Hoy os traigo algo chiquito, cortito, rápido, porque os quiero enseñar la intro del especial Halloween de este año. Que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias al señor Kubit, que gracias a él tenemos esta pequeña animación para los principios de los vídeos de Halloween, del especial Halloween, me repito. Que tenía muchísimas ganas, pero muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas de hacer este año. Me gustaría muchísimo que colaboreis vosotros y ya os iré enseñando y haré vídeos informativos para que sepáis, porque quiero integraros más en el canal. Hace un montón de tiempo que quiero hacerlo, lo que pasa es que he buscado mejores formas y ya veréis, ya veréis, ya os enteraréis todo, no os perdáis ningún vídeo de informativo. A todo esto también podéis aprovechar este vídeo para decirme ideas, ideas, sí, cosas que queréis que haga. Si algún mapa de Mike queréis que juegue o cualquier cosita, decírmelo, yo intentaré barajar todas las posibilidades que me pongáis en los comentarios. Y decidme de verdad si os gusta esta intro porque a mí me encanta. Pues no me voy a enrollar más, ya haré otros vídeos referentes a demás cosas de este especial Halloween y vamos con esta bonita, bonita, bonita intro. ¡Gracias!